Yo tengo una hernia, tenía una hernia de disco con una escoliosis. Y ahora estos días se me hinchaba esta parte con toda la parte de atrás y todo esto me dolía y era como la parte de un huesito que me dolía y me dolía. ¿Y usted se midió los brazos y tenía un brazo más corto que el otro? Lo único, porque hice que no había otra cosa. ¿Y usted tenía un brazo más corto que el otro? Y ahora yo vine porque tenía dolor acá, pero ahora no siento nada, puedo agacharme. ¿Nada, nada? ¿Tenía hernia de disco, escoliosis? Muchísimo dolor en toda la espalda y ahora no hay dolor. Ni un poquito de dolor. Porque todo esto me dolía. ¿No hay más dolor? No. ¡Wow! Gloria a Dios. Denle un aplauso de gloria al Señor. ¡Qué tremendo!